El sábado 20 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el Zócalo Capitalino, apreció el desfile cívico-militar por el 111 aniversario del inicio de la Revolución. Chihuahua fue la cuna de la Revolución Mexicana. Siempre se ha destacado por hacerle frente a los desafíos y convertirlos en fortalezas para el desarrollo de todos. El Estado, representado aquí por aspectos culturales tan distintivos y tan nuestros, pero tan propios también para todos los mexicanos. Fue en Chihuahua donde la gente decidió transformar un sueño en acciones concretas y hacer frente a las grandes injusticias que sucedían en todo el país, para luchar por un mejor futuro del cual gozamos todos los mexicanos. La secretaria de Seguridad, Isela Rodríguez, rindió el informe mensual de seguridad. Decir que en la incidencia delictiva del Fuero Federal, en los primeros 10 meses de 2021 se logró una reducción de 22.5 por ciento de los delitos del Fuero Federal respecto al mismo periodo de 2019, es decir, con respecto al inicio de esta administración. En relación con los delitos del Fuero Federal que fueron a la baja, delitos financieros menos 22 por ciento, delitos fiscales menos 18.3 por ciento, delitos de delincuencia organizada menos 13.6 por ciento, delitos patrimoniales menos 8 por ciento, delitos contra la salud menos 7.8 por ciento y delitos relacionados con armas de fuego y explosivos. Y en relación con los delitos cometidos por servidores públicos, fueron a la alza, igual que el tráfico de personas y delitos electorales, a raíz de la jornada electoral y el rescate de personas migrantes. En relación con el homicidio doloso, delito del Fuero Común, en los primeros 10 meses de 2021 se registró una disminución de 3.9 por ciento en relación con el número de víctimas. El presidente López Obrador realizó un balance sobre su visita ante la cumbre de líderes de América del Norte en Washington, Estados Unidos. Bueno, fue una muy buena visita a Washington, un encuentro con el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden. Hubieron muchas coincidencias. Y yo les diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo, yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro progresista. Usé el término cumbre progresista por las coincidencias. Fue una reunión muy respetuosa. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario del Ramo, Hugo López-Gatell, presentaron el informe semanal sobre la adquisición de medicamentos y el estado que guarda la pandemia en el país. Y hoy les actualizamos los medicamentos, en la primera imagen, por favor, adquiridos por el sector salud para nuestra población. Como ustedes saben, de acuerdo a la demanda del sector salud, que consta de 1.840 claves, al día de ayer se han liberado 787 millones 367 mil 123 piezas a las 14 instituciones que se anotan en la tabla. En esta semana tenemos una reducción nuevamente más cuantiosa que la semana pasada, que fue de menos ocho, ahora abrimos nuevamente con menos 17. Hasta el momento 131 millones, 191 mil 713 vacunas se han aplicado, lo que representa casi 76 millones de personas, 75 millones 955 mil que ya fueron vacunadas, personas adultas. Solamente el 15 por ciento están pendientes de recibir su segunda dosis y también por eso el avance es más lento. Por último, tenemos la cifra acumulada de dosis que hemos recibido hasta el momento, 170 millones y medio de dosis de vacunas y estamos en espera de que se vayan concretando los calendarios de vacunación para irlas transfiriendo a las entidades federativas y usarlas. El secretario de Marina, Rafael Ojeda, presentó el Plan Integral de Dragado en Tabasco. A raíz de las inundaciones catastróficas en el estado de Tabasco de finales del 2020, el ciudadano presidente de la República instruyó al secretario de Marina y alto mando de la Armada de México para la elaboración e implementación del Plan Integral de Dragado de Tabasco. Este plan consolida el esfuerzo interinstitucional de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Marina materializando los trabajos de mantenimiento propuestos en el proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua. Con este impulso, se actualizó la flota de dragado de la Secretaría de Marina con la adquisición de seis dragas estacionarias de succión con cortador de nacionalidad holandesa, de alto régimen de producción de dragado y gran potencia de extracción. Durante la Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el presidente López Obrador agradeció a todos los trabajadores por su dedicación ante la pandemia. Nuestro profundo agradecimiento a todos los trabajadores del IMSS que se aplicaron a fondo para enfrentar la pandemia del COVID-19. Como aquí se dijo, fue muy humana, fraterna la participación de enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras y de todos los trabajadores del Seguro Social. En el Día de la Armada de México, el jefe del Ejecutivo expresó su reconocimiento a esa institución, pilar fundamental del Estado. Esta es una de las instituciones fundamentales del Estado Nacional y como toda institución la participación, tiene su origen, su historia, en hechos verdaderamente heroicos. Como aquí lo ha mencionado el almirante José Rafael Ojeda Durán, luego de la fundación de la Secretaría de Guerra y Marina hace 200 años, se estrena la Armada de México consumando un hecho histórico, la expulsión de los españoles del fuerte de San Juan de Ulúa en 1825. La encargada de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? desmintió información falsa difundida por el periódico estadounidense Washington Post. The Washington Post difunde artículo para señalar que mientras la COP26 busca la salida del carbón, México se resiste. Algo completamente falso. Los medios de comunicación han buscado todo tipo de pretextos o situaciones para desprestigiar a México en la cumbre contra el cambio climático, que si México no firmaría el acuerdo contra la deforestación, que si no iba a cumplir con su cuota de energías limpias o que México defendió el uso del carbón, lo cual es totalmente falso, puesto que son China, Alemania y Estados Unidos los que defendieron el uso del carbón. Primero que nada hay que aclarar que México contribuye con apenas el 1.8 por ciento de las emisiones de carbono en el mundo, muy por atrás de China, que tiene el 26 por ciento, Estados Unidos con el 13 por ciento, Europa con el 9 por ciento, India con el 7 por ciento y Rusia con el 4 por ciento. En comparación con México, que sólo produce 9 por ciento de su electricidad con carbón, China depende del 66.1 por ciento del carbón, India del 73 por ciento, Alemania del 31.8 por ciento y Estados Unidos del 24.5 por ciento. Aquí está la gráfica donde podemos ver estas cifras. La Comisión Federal de Electricidad aclaró que sólo cuenta con tres plantas de carbón para producir electricidad y que en 2020 contribuyeron con el 10 por ciento de la electricidad del país. Pero la empresa informó que no construirá nuevas plantas carboeléctricas. El presidente de la República reveló que hará una nueva propuesta para el cargo de gobernador del Banco de México. Sí, en efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceca, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. ¿Cuál habrá sido el motivo, presidente, que motivó la… Pues queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar. El miércoles por la tarde, el jefe del Ejecutivo presentó un plan de apoyo para el Estado de Zacatecas. Vamos a seguir apoyando, como aquí se ha expresado, con todos los programas de bienestar. Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes, que eso es muy importante. Aquí en Zacatecas se está beneficiando a 131 mil 692 adultos mayores que están recibiendo su pensión. Lo mismo, el apoyo a niñas, a niños con discapacidad. Se están entregando pensiones a 13 mil 201 niños y niñas con discapacidad. Vamos a continuar apoyando el campo, que es muy importante poder dar a conocer de que se autorizó el aumento en el precio de garantía para el frijol de 14 a 16 mil pesos la tonelada. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, realizó un informe de seguridad del Estado de Zacatecas. En cuanto a incidencia delictiva, tenemos aquí lo que es homicidios dolosos y extorsión con tendencias hacia la alza, al igual que ya siendo la suma total de los delitos de alto impacto, también tienen una tendencia a la alza. Y en los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, robo a casa habitación y robo a transportes, están hacia la baja. El presidente de la República anunció que se seguirá reforzando la seguridad en el Estado de Guanajuato. Bueno, pues nos da mucho gusto estar en Guanajuato, aquí en Irapuato. Ya terminamos la reunión de evaluación con el tema de seguridad y vamos a informar. Agradecerle mucho al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, por su hospitalidad, lo mismo a la presidenta municipal de Irapuato. y sobre todo dar a conocer que se acordó seguir trabajando juntos de manera coordinada en este tema que tanto le preocupa a la gente, el tema de la seguridad, el que se garantice la paz, la tranquilidad en Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo extensiva la invitación a todo el pueblo de México para asistir al Zócalo Capitalino por su tercer año de gobierno. Aprovecho para de nuevo invitar a todos, a pesar del dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, echarle ganas. Y vamos a reunirnos en el Zócalo, pues todos los que quieran asistir. Si se llena mucho, pues no dejen de llevar su cubrebocas. Miren, aquí lo traigo, para cuando se requiere, pero es libre.